buenas muchachos muchachas muy pero muy buenas soy tony desde miro en jitakán heyday y bien nos vamos a subir de nivel muchachos este vídeo es nos subimos al nivel 97 nos pasamos al nivel 97 luego de un buen tiempo trabajando fuerte para poder este subirnos de nivel deberíamos de necesitar muy poquitos puntos como vemos de ahí únicamente nos harían falta 3 menos menos de menos de 3000 puntos ok nosotros vamos a poner algunas cositas por acá para ir avanzando en en esta meta que nos hemos propuesto llegar al nivel 100 estamos en 96 y a muy poquito de pasarnos al nivel 97 y estar únicamente a tres niveles de llegar y cumplir la meta que nos hemos propuesto desde que empezó el canal las metas del canal se las voy a refrescar así rápidamente es tener 100 copas de oro en las ligas de erbi y estar en nivel 100 una de las metas a nivel personal lo voy cumpliendo estoy a punto de llegar a nivel nivel 100 y a nivel grupal estamos a muy bien en el vecindario vamos muy bien vamos a muy buen paso y yo creo que con otra camioneta más que enviemos vamos a llegar a nuestro amado y adorado un nivel 97 cuál es la meta de ustedes a nivel personal muchachos en el juego tener muchas monedas tener muchas máquinas tener mucha experiencia cuáles les voy a comentar algo así rápidamente ahora que estamos hablando de niveles y es que ya nos vamos a subir enhorabuena somos nivel 97 muchachos ahora somos nivel 97 y ahora tenemos acá un té de menta tenemos unos diamantes y tenemos dos parcelitas más muchachos no sé si lo saben pero vdr hay algo así tiene o está llegando a nivel 700 ok por lo cual ha hecho que los desarrolladores de supercell aumenten el nivel máximo que siempre ha sido un momento fue 500 él lo pasó ahora pusieron 700 lo volvió a bajar y tengo entendido que lo van a subir hasta nivel 800 o 900 no sé hasta cuánto nivel máximo pero imagínense que lo que debe sentir el subir cada este cada vez un un nivel no que lleva llegando a los niveles máximos yo voy a poner esta casa de ardillitas por acá para poner mis parcelitas y poder este son completamente gratis ok además tengo 100 diamantes y vamos a cultivar con algo como vi que había té de menta entonces vamos a cultivar algo de de hojas de té o bien hojas de menta bien muchachos de verdad espero que este vídeo les haya gustado tantísimo como a mí cuántas parcelitas tenemos 126 muchachos que alegría ya tengo un montón de parcelitas ya empiezo a ser un poquillo grande ante los demás y un poco pequeño ante otros la verdad quería mostrarles avance que vamos en la granja he estado trabajando fuerte en la experiencia y también en las monedas muchachos les decía que de verdad espero que el vídeo les haya gustado tantísimo como a mí y si le ha gustado compártelo con tus compañeros de granja familiares y amigos mientras tanto nos voy a poner a farmear un ratito para subir un poquito más de experiencia aprovechando que tenemos este evento que es de 3 de experiencia muchachos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo